¿Qué es la vergüenza? Ya dos veces me petizcaron en el nivel principal de la pierna, no puedo estar, me caí antes de ayer. No tiene prioridad, no hay que esperar, y llego hasta 40 pesos para ir y venir en remisa, así que me quedo hasta que abran el banco. ¿El banco ofreció algún tipo de explicación? No, nada, está cerrada la puerta. Ayer no saben si van a abrir, no van a abrir, es una falta de respeto. ¿Qué trámite viene a hacer? ¿Qué trámite viene a hacer? ¿Va a cobrar? A mi mamá la traje a cobrar. Son jubilados, niños con bebés, gente con alguna discapacidad física que se le hace muy incómodo permanecer esperando. Hay un cartel que avisa que va a haber un problema, que la sucursal permanecerá cerrada por acciones gremiales, que a las 9 y media de la mañana iba a estar abierta. Lo cierto es que son las 10 y todavía no hay noticias respecto de que se abre la atención al público. Hay gente que se trae su propia silla para poder hacer un poco más, un poco mejor. Todos muertos de frío. Nos dijeron que 9 y media, 10 sabrían. Ahora dicen que no saben, que siguen hablando. Esto es un desastre. ¿Por qué no nos dijeron y nos íbamos? No, pero ya sé de cuántas horas que estamos acá parados. ¿A qué hora llegaron, señor? Yo llegué a las 8 de la mañana, pero allá adelante si va, hay un hombre que vino a las 5 de la mañana. Entonces esto no es justo. A las 6 de la mañana estamos. A las 6 de la mañana. Acá, yo con artrosis, la pierna, la miseria, no se puede. Juegan con la gente acá. Es una vergüenza esto, que juegan con la gente mayor. Yo tengo 68 años. Es increíble que sea gente mayor, gente de más de 70 años la que esté reclamando para la atención. Es increíble que a esta altura de los tiempos los jubilados estén con bastones y sillas desde horas de la madrugada, esperando que en el banco los atiendan para cobrar sus jubilaciones, sus haberes. El cartel informa que la sucursal permanecerá cerrada por acciones gremiales.